La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 24 de marzo como el Día Mundial de la Tuberculosis. Es en este contexto que autoridades de la región entregaron recomendaciones a la ciudadanía sobre cómo prevenir en el contagio de esta peligrosa bacteria. A pesar de que ha sido bastante bien controlada, seguimos presentando algunos casos. Hay que mencionar que se han pesquisado 95 casos, de los cuales han habido 10 fallecidos. Por lo tanto, no deja de ser una preocupación para esta Seremia de Salud, una preocupación en cuanto a la prevención, a la detección temprana. Según cifras, al año aparecen 2.500 nuevos casos de tuberculosis a nivel país. El 10% de estos corresponde al Maule, causando 25 muertes anuales en la región. Porque esta es una enfermedad bacteriana que sí tiene tratamiento y tratamiento definitivo y que también tiene vacuna y se puede prevenir, creo que es el momento de aprovechar una enfermedad que es perfectamente alcanzable por los servicios sanitarios y hacer un esfuerzo por disminuirla y ojalá en el futuro próximo erradicarla definitivamente de nuestro país. La tuberculosis tiene una serie de síntomas, entre los que se destaca dolor de pecho, dificultad respiratoria, tos con sangre, fiebre, entre otros. Es una enfermedad limitante en términos funcionales. La persona baja de peso, se limitan sus funciones, muchas veces dejan de trabajar y además que hay un estigma general frente al paciente con tuberculosis, entonces afecta a nivel psicosocial, físico. En nuestro país el examen para detectar la enfermedad es totalmente gratuito, al igual que su tratamiento. Un paciente tratado en el hospital comenta su experiencia. Bueno, yo tuve tuberculosis, estoy hospitalizado aquí, y de aquí fue derivado al hospital de Cauquenes. Llegué mal, pesando 45 kilos, no podía andar, me caía, y doy gracias a Dios que estoy bien ahora. Ya pasé por esa etapa, hice el tratamiento al pie de la guerra como los doctores me enseñaron, y aquí estoy. Enfermedad que en el año 2015 terminó con la vida de 1,8 millones de personas a nivel mundial, lo que la convierte en la más infecciosa y letal en el planeta.